Hola compas, ¿cómo están? Desde chivatadas del párroco hasta profesores luciéndose en clase, en este día te traigo cuando es tu primer y último día de trabajo. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Tu primera vez dando una sorpresa distinta a tu novia, puede ser muy diferente a lo planeado. Cuando eres principiante en los directos y ya vas a dar el sermón, los filtros podrían arruinar toda la misa. Cuando es tu primera vez como corredor de maratón y no atinas por donde cruzar la meta. Cuando seas la chica nueva de publicidad no dirás nada, pero créeme, se va a notar. Uno. No hablen cuando ya hable. Dos. Tres. Dale. Hacia el refrescante. Hacia el refrescante. Hacia el refrescante. No, no, no. No, no, no. Este primer día de delivery puede ser ofuscante, sobre todo cuando llega sin el encargo. Va a hacer un perro. Eso es realmente desagradable. Trabajante. Si vas a tener un perro. Si vas a tener un perro. iniciar como heladero troll, más vale que le practiques. Puedes aparentar ser un conferencista experimentado, pero los fallos de Chibato sacan los cueros al sol. Y quiero presentarme a la EBAU para mejorar la nota de la fase general. ¿Puedo hacerlo? Perfectamente. Nos dijo que sí. Queda claro. No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales por la situación generada con la evolución. Y hay estudiantes que se lo plantean. ¿Qué pasa si muestras síntomas? ¿Qué debería hacer? Nos dice Rosa Melano. Ser el profesor nuevo y tratar de ser chévere con tu primer grupo puede salir muy mal. ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Puede ser un sueño que se convierta en pesadilla ¡Suscríbete al canal! En tu primera chamba como ministro puedes dejar caer al agua Nada más y nada menos que los anillos de boda ¡Suscríbete al canal! De esas veces que no puede ser más notorio Que es tu primer día en el jale Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando las tías van a entrarle por primera vez a eso de postear fotos Pueden iniciar un live sin siquiera enterarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya deberías estar siguiendo a este, tu servidor presumido Si este video te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete a este y a mi segundo canal Alex Legacy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!